Minutos que salvan vidas, son las pausas activas En la semana, en la semana nacional, de estilo, de estilo de vida Te invitamos, te invitamos a pausar unos minutos, nada más Al estudiante, al profesor, a la maestra y al rector En la escuela y en cualquier lugar, que la ola va a empezar Y esta es la ola, hay del movimiento, esta es la ola, hay del movimiento Y hola, hola, movimiento, hola, hola, movimiento Y esta es la ola, hay del movimiento, esta es la ola, hay del movimiento Y hola, hola, hay movimiento, hola, hola, hay movimiento Porque la ola digo del movimiento, y por su salud digo haga el intento Chicos y chicas los queremos invitar, a la semana, la semana nacional Estilo de vida saludable, esta ola te pone a vibrar Esta ola te pone a bailar, esta ola te pone a jugar Esta ola te pone a brincar, y esta es la ola, hay del movimiento Esta es la ola, hay del movimiento, y hola, hola, movimiento Hola, hola, movimiento, y, y, esta es la ola, hay del movimiento Esta es la ola, hay del movimiento, y hola, hola, hay movimiento Hola, hola, hay movimiento Programa institucional Indeportes Antioquia, por su salud, no va a ser pues Todos por la actividad física Dímelo JP, Sentimental Music David, el del tambor